Si quieres unas piernas fuertes o unos glúteos redondos, esta rutina de menos de 20 minutos es para ti. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si te quieres poner más fuerte que el vinagre y no perderte ningún vídeo, dale al botón de suscribirte que es gratis. Hoy vamos a entrenar todo el tren inferior de manera completa. Vamos a tocar los cuádriceps, también los isquios, los glúteos, los aductores y también vamos a trabajar los gemelos. Así que te lo llevas todo. La rutina va a consistir en 10 series, 30 segundos cada serie y luego 25 segundos de descanso. Si estás empezando no te preocupes porque te voy a dar una versión adaptada de los ejercicios para principiantes y si no tienes material lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Pero si quieres darle un poquito más duro te recomiendo que tengas a mano algo de peso. Yo por ejemplo tengo aquí estas mancuernas y esas pesas rusas que a mí me van a ayudar a que el estímulo sea más intenso. Me preguntáis mucho por el material que utilizo. Estas en concreto son unas mancuernas regulables que llegan hasta 20 kilos y las podéis comprar en Aliexpress. Y además tiene 20 kilos, 16, 12 y las vas regulando tú según quieras. A mí me gustan mucho este tipo de mancuernas regulables porque son cómodas, ocupan poquito espacio, tienen bastante peso en poco espacio, no necesitas una hilera de mancuernas y pues oye cambias el peso. Que quieres 4 kilos pues sacas 4 kilos, que quieres 8 pues 8, que quieres 16 kilos pues coges y 16. Es bastante sencillo y bastante rápido cambiar el peso así que muy cómodo. La buena noticia por tacos es que ahora en marzo Aliexpress cumple 14 años, están de aniversario y para celebrarlo han lanzado descuentos increíbles en miles de productos. Así que os va a salir mucho más barato cualquier material deportivo o cualquier producto de Aliexpress que necesitéis. Os dejo el enlace abajo en la descripción. Echadle un vistazo porque tienen de todo. Oferta sorpresa por el cumpleaños, descuentos de hasta el 70% en todas las categorías y además también códigos de descuento exclusivos y que también te los voy a poner abajo en la descripción. Aprovechalos. No solo tienes las mancuernas regulables sino que también pues hay otro tipo de material deportivo como por ejemplo las pesas rusas. Estas a mí me encantan porque tienen peso como las mancuernas pero puedes hacer ejercicios que con las mancuernas te costaría más. Puedes hacer los clásicos, por ejemplo, peso muerto o zancadas. Pero luego además también puedes hacer movimientos más balísticos como por ejemplo el swing. Esto con las mancuernas es un poquito más complicado. Así que las pesas rusas son una buena opción. O también tienes por ejemplo gomas elásticas de entrenamiento que son muy socorridas para cuando te quieres ir de viaje y no te puedes llevar las pesas. Y tienen su utilidad también en el entrenamiento. Si quieres algo de material para hacer algo de trabajo cardiovascular una comba es algo muy socorrido. A mí personalmente me flipa saltar a la comba. Y también tienes material para entrenar tus abdominales. Y esto pica. Madre mía. También tenéis esterillas que veo que muchos fuertacos se ponen ahí en el suelo sin nada y a ver si te vas a hacer daño en las rodillas o las articulaciones. Protégete un poquito. También tenéis gadgets deportivos como pulseras de actividad, relojes y demás que miden un poquito cuántas calorías he gastado, cuántos pasos he dado. Así que ya sabéis, fuertacos, si necesitabais reforzar vuestro entrenamiento con material deportivo que no teníais, pues el aniversario de Aliexpress es la oportunidad perfecta. Os dejo el enlace abajo en la descripción. Eso sí, daos prisa porque termina el 27 de marzo. Así que hay que no se os pasen los descuentos. Vamos a darle. Empezamos con el primer ejercicio que van a ser las zancadas. Así que agarra tu peso, el que tengas. Yo voy a ponerme este pesito de aquí. Y las zancadas se pueden hacer de muchas maneras diferentes. Puedes tener el peso en la mano o lo puedes tener en el pecho. Yo para este ejercicio lo voy a tener en el pecho bien pegadito. No lo quiero aquí, lo quiero aquí. Y vamos a hacer zancadas atrás, tocando con rodilla en suelo. Y vamos arriba preparados. ¿Listos? 30 segundos. 30 segundos. Todas las repeticiones que puedas. Con buena técnica. Y a trabajar duro esos cuádriceps. Aquí trabajamos los cuádriceps. La parte anterior del muslo. Y los glúteos. Principalmente estos dos músculos. Así que venga. Todas las repeticiones que puedas. En estos 30 segundos. Vamos, vamos equipo. Vamos a darle a esas piernas y a esos glúteos. Venga fuerte. Aguantando. Venga vamos. Descanso. Dejamos el peso. Pero lo ponemos en el suelo porque ahora vamos a hacer un ejercicio. Da igual el peso. Cualquier objeto me vale. Y vamos a trabajar los flexores de cadera. Tal que así. ¿Vale? Aquí y aquí. Prepárate. Que es importante trabajar este músculo. Preparados. Listos. Venga. Un pie por encima. Espalda recta. Y el otro pie. Un pie por encima. Y espalda recta. ¿Qué pasa? Que la gente normalmente solo trabaja los cuádriceps. De manera común. Pero también hay más músculos como los flexores de cadera. Que hay que trabajarlos. Porque muchas veces los tenemos atrofiados. Atrofiados. Los tenemos flojos. Y si queremos una espalda sana y fuerte. Pues hay que meterlos un poquito. Tres, dos, uno. Descanso. Muy sencillo. Los flexores de cadera son los que hacen esto. Entonces, si los quieres tener bien sanos y tener menos problemas de espalda, pues hay que ir trabajándolos. Sin mucho peso, sin mucho esfuerzo, que no te duela mucho. Pero hay que tocarlo un poquito. Venga. Me voy a poner un poquito menos de peso para el siguiente ejercicio. Que va a ser el peso muerto. Una pierna atrás. Y llevamos el peso muy cerquita del tronco. Aquí. No quiero el peso allí. ¿Vale? Mira, para que lo veas desde aquí. No quiero el peso allí. Quiero el peso cerquita. La pierna detrás. Y subimos y bajamos espalda recta. Hacemos como culete atrás. Ahí. Venga, vamos trabajándolo. Y luego ya pasaremos en la siguiente serie a la otra pierna. Aquí estamos trabajando glúteos e isquios. Cerquita el peso. Cerquita. Y descanso. Yo noto mucho. Uy, que se me cae el micro. Noto mucho los isquios y el glúteo. Descansamos y pasamos al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. Estos son ejercicios unilaterales que tienen beneficios interesantes que no consigues si lo haces con las dos piernas a la vez. Trabajas músculos estabilizadores y también mucho ese equilibrio. Cosa que haces menos cuando trabajamos con los dos pies a la vez. Venga, ahora el siguiente. Espalda atrás. Culete atrás. Y aquí. No hace falta que tengas la rodilla super bloqueada porque entonces no vas a poder bajar. Un poquito de semiflexión. Y el peso cerca. Si te llevas el peso muy lejos, te va a molestar más la espalda. Tiene que ir casi arrastrando. Arrastrando por la pierna sin hacerte daño. Que a veces veo por ahí vídeos de gente que le ha solido sangre aquí y a veces se ha arrastrado mucho el peso. Sobre todo a los competidores de powerlifting y eso se arrastra en la barra y les hace herida. No hace falta eso, pero sí que el peso esté cerquita. Siguiente ejercicio. Vamos a pasar a gemelos. Así que me voy a coger este peso en los dos. Y nos vamos a colocar tal que así. Mira para que veas bien los gemelos. Aguantamos y nos levantamos, aguantamos y bajamos. Subimos, aguantamos y bajamos. Si tienes algún disco o algún bordillo chiquitito, puedes poner si quieres las punteras encima para que te cueste un poquito más. ¿Vale? Venga, eso es. Aguantando y fuerte. Trabajo de esas pantorrillas. La parte posterior de la pierna. Venga, unos segunditos más. Aguántalo y empiezo a picar. Ay, que me desequilibrio. Venga, bien. Trabajo de gemelos hecho. Luego volvemos a repetir. Vamos a pasar ahora a sentadillas. Así que coge el peso que puedas para hacer tu sentadilla. Y luego le damos. Le voy a poner un poquito más. De hecho, voy fuerte. Le voy a meter ahora aquí bien. Sentadillas aquí. Mira. Peso aquí. Subimos y bajamos. Llega más o menos hasta la paralela. No hace falta que llegues hasta abajo. ¿Vale? Porque a ver, quien pueda, puede hacerlo. Pero se necesita buena técnica. Yo, por ejemplo, aquí sí que puedo. ¿Vale? Pero por norma general, más o menos hasta la paralela y subo. Y el peso, enfrente en el pecho. No hagas esto porque entonces te va a tirar más de la espalda. Así que venga, fuerte ahí. Vamos, aguántalo. Un poquito más. Una de regalo, una de regalo, una de regalo. Venga, bien. Hay que trabajar por esas patas de fuertaco. Luego, después, tenemos ahora aductores. La parte interior del muslo. Esta. ¿Vale? Que mucha gente no la trabaja y luego tiene problemas. Entonces, vamos a venir aquí. Te voy a enseñar a hacerlo sin pesas ni nada. Entonces, vienes aquí y te levantas. Eso es. Aquí. Esta pierna, ponla adelante para que no trabaje mucho y que la que trabaje sea esta. Entonces, subes. También estás trabajando abdominales oblicuos. Pero aquí quiero que te centres en la pierna extendida. ¿Vale? Esa es la que te va a ayudar a hacer gran parte del trabajo. Los aductores. Si quieres y tienes más fuerza, pues cogemos una bancuerna, la ponemos aquí y nos ayudamos a levantarnos. Ahora te enseño. Bueno, quiero que notes esto. ¿Ves? El abductor. Esto sería cuádriceps, esto sería isquios, los glúteos que son abductores de cadera y los abductores que son los que cierran. ¿Vale? Vamos a hacerlo con la otra. Con la otra pierna y te voy a enseñar que también se puede hacer con la bancuerna. Te la pones aquí encima y subes aquí. Eso es. Venga, vamos arriba. Fuerte. Venga, vamos a darle duro. Mucha gente que tiene problemas de espalda piensa que solo tiene que prestarle atención a la espalda, pero no. Por ejemplo, mucha gente tiene problemas de espalda porque tiene los aductores muy flojos. Este músculo que estamos trabajando aquí, dirás, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues porque el músculo son todo cadenas. Está todo conectado. Entonces, si tú tienes un músculo que no está bien conectado o que no tiene la fuerza suficiente, si esto está muy flojo, esto se va a arrastrar. Es un eslabón débil hacia la espalda porque esto se inserta por dentro. Así que hay que trabajarlo para estar fuerte. Vamos ahora a glute bridge, que es el de los glúteos. Entonces, voy a coger bastante peso. Me lo pongo aquí. Eso es. Y con una pierna y luego con la otra. Todas las repeticiones que puedas. Eso es. Venga, fuerte aquí. Glúteo. Aquí sobre todo se trabaja mucho glúteo. Por eso se llama glute bridge, el puente de glúteo. Venga, equipo. Vamos, fuertacos. Que vamos a terminar ya este bloque. Una más. Una de regalo, una de regalo. Venga, bien. Y ahora vamos a hacer el finisher. El último. A ver cuánto peso me meto en este. Vamos a ver cuánto peso me meto. Venga, yo creo que 12. Este de aquí está bien. Este peso en el pecho. Y vamos a ir al lateral y sentadilla. ¿Vale? Preparados, listos. Lateral, sentadilla. Y luego vamos al otro lateral. A un lateral. Y a otro lateral. A un lateral. Y a otro lateral. Mira, he pongo el lado para que lo veas. A un lateral. Espalda recta. Espalda recta. Espalda recta. Vamos. Venga, fuertacos un poquito más. Venga, dale. Lo tienes. Últimos segundos. Venga, 3, 2, 1. Madre mía. Madre mía. Dios, cómo estamos, eh. Mira. Una rutinita de piernas. Hemos hecho un bloque de apenas menos de 10 minutos. Y así estamos. Así estamos. Así que bien hecho. Ya hemos dado una dosis de fuerza para las piernas. Respira un poquito. Si tienes más tiempo, vamos a por otra para completar la rutina. Si no tienes más tiempo o no tienes más fuerzas. Con esto ya está bien. Recuerda el lema de todo. Suma. Muy importante. Pues venga, descansa un poquito. Tomamos algo de aire. Bebemos un poquito de agua. Nos secamos un poquito el sudor y nos preparamos para esta segunda vuelta. Este segundo bloque. Vamos a repetir los mismos ejercicios. Y esto lo que nos ayudará es a aumentar el volumen de entrenamiento. Que es, pues oye, la cantidad de series y repeticiones que hacemos para que seas, pues, un poquito más efectivo. Así que el todo suma. Está siempre ahí. Pero siempre que puedas hacer un poquito más, pues ya sabes que, pues, vas a ir sumando. Así que lo que tú puedas. Venga. 10 segundos empezamos. Tancadas. Coge el peso que puedas. Yo voy a coger esto que tengo aquí. Y me voy a poner el peso en el pecho, cerquita. Y vamos a hacer zancadas atrás. Eso es. Rapidito. Todas las repeticiones que puedas. Eso es. En casa muchas veces, como no tenemos mucho peso, pues lo que hacemos es intentar meter más repeticiones para llegar al final de la serie fatigados. ¿Vale? Lo que al final de igual si entrenas con mucho peso o con poco peso, lo que importa es que llegues al final de la serie y que te arda el músculo y que digas, ¡guau! No podría mucho más. Y eso lo consigues o con mucho peso o con menos peso, pero bastantes repeticiones y hacerlo rápido para meter ahí los manjepes y fatigar al músculo. Venga. Zancadas. Hechas. Pasamos ahora a por los flexores de cadera. Recuerda, son estos, son los que hacen esto. Es importante trabajarlos. Que nadie los trabaja y luego nos duele mucho la espalda. Entonces, desde aquí. ¿Vale? Que no te moleste. Si tienes que apoyar las manos, pues apoya las manos, pero si puedes, apieta abdomen. No hace falta que utilices una mancuerna, simplemente podrías hacer así. ¿Vale? Y trabajamos los flexores de la cadera. Sin dolor. Si algo te molesta, no lo hagas. Venga, vamos. Ahí, eso es. Es espalda recta. Aguantando un poquito. Controlado. No lo hagas aquí muy, muy explosivo. Y descanso. Venga, nada. Es un poquito de trabajo de los flexores para no tenerlos muy atrofiados. Porque como estamos tanto tiempo sentados, están siempre ahí muy acortados, muy atrofiados, sin fuerza. Hay que trabajarlos un poquito. También movilizarlos y demás. Venga, pasamos a por el siguiente. Peso muerto a una pierna. Cambia el peso si lo necesitas. Venga. Vamos primero con una pierna. Aquí, simplemente, ¿has visto? Que yo lo que hago es llevar la pierna un poquito atrás. Semi flexiona la de adelante. Y luego el peso muy cerquita del tronco. Y aquí. Y noto como el isquio y el glúteo están trabajando. ¿Vale? Espalda recta. No me chepo. Sino aquí, recta. Saco culete atrás. Eso es. Y cerquita. Venga, vamos ahí aguantando, fortacos. Vamos. Si no sabes cómo hacer lo de la pelvis, ¿vale? Porque la pelvis no tiene que estar así, tiene que estar hacia atrás. ¿Vale? Sacar el culete. Como si quisieses cerrar la puerta. Tú piensa en cerrar la puerta. Piensa que vas a cerrar una puerta o que le vas a dar a la pared. Esa es la posición del peso muerto. ¿De acuerdo? Y ahora, pues te voy a hacer lo mismo, pero con el otro. Desde aquí. Aquí eso es. Eso es. Y espalda recta. Y vamos. Hacerlo de manera unilateral lo que nos ayuda es, porque como muchas veces tenemos poco peso en casa, ¿vale? O en un gimnasio que estemos por ahí y que no sea muy grande, pues entonces, claro, si lo hiciésemos con las dos a la vez podríamos levantar mucho más peso, pero si lo haces solo con una, significa que lo puedes hacer con bastante menos peso y es igual de efectivo o a veces incluso más, porque trabajas otros músculos estabilizadores al hacerlo de manera unilateral. Madre mía. Toda la cadena posterior ardiendo. Los isquios, los glúteos. Venga, vamos a por el siguiente. Hemos hecho ya los dos pesos muertos y ahora vamos a por gemelos. Así que meto aquí el peso. Luego voy a ir a esto. A ver cuánto le meto aquí. Importante, al coger el peso. Ahí va, se me ha caído. Venga. Vamos ahí. Y subo. Eso es. Subo. Y vamos. Ahí. Venga, fuerte y aguantando. Vamos ahí. Eso es. Venga, equipo. Vamos. Me voy a poner así que te estoy dando la espalda. Venga, fuerte ahí. Gemelos arriba. Gemelos arriba. Gemelo y soleo, ¿vale? En la pantorrilla está el gemelo y el soleo. Vamos. Aguántalo. Tres, dos, uno. Venga, vamos ahora a por sentadilla. Sentadilla rica para toda la familia. Eso es. Venga, vamos a por la sentadilla. Bueno, pues a por sentadillas. El peso aquí y todas las que puedas. En esos 30 segundos. Eso es. Arriba, abajo, arriba, abajo. Venga, para que lo veas aquí de frente. Venga, vamos, equipo. Venga, fuerte. Atacos. Las cañas. Dale duro a esas piernas. Venga, un poquito más. Venga, aguántalo. Tres, dos, uno. Una de regalo, una de regalo. Otra de regalo. Y otra de regalo. Vámonos. Siguiente. Pasamos a por los aductores. Así que dejamos aquí el peso. Y vamos a por aductores. Que son la parte interior del muslo. Adduk con D, parte interior. Adduk con B, parte exterior del muslo. Así que venga, vamos aquí. Pierna adelantada. Para que no nos ayude mucho. Y nos levantamos con la de atrás. Vale, haciendo el esfuerzo. Tienes que sentir esto, esta parte interna. A lo mejor al principio te cuesta un poquito. Porque tienes que interiorizar la técnica. Pero poco a poco lo irás pillando. No lo pillamos todos a la primera. Venga, vamos. Madre mía. ¡Muanta ahí! ¡Uh! ¡Madre mía! Mira cómo estamos. Mira. Sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón. Entrenamiento en menos de 20 minutos de piernas. Efectivo. ¡Oh! Y facilito de hacer. Facilito de que es sencillo. Pero te va a costar un poco, evidentemente. Venga, vamos con la otra pierna. Pierna adelantada. Y subimos arriba. Entonces, haz fuerza con esta parte interna. ¿Vale? Eso es. También vas a notar los abdominales oblicuos. De la parte del suelo. Tienes los oblicuos aquí y aquí. Pero trabajan los que están en el suelo. Porque se tienen que contraer para ayudarte a subir. Pero quiero que más que enfocarte los abdominales, te enfoques más en levantar con la pierna de aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Madre mía. Venga, vamos que lo tenemos. Vamos a poner el glute bridge al suelo. Le voy a meter todo el peso. Todo el peso que tengo aquí en la mancuerna. En el tequilitos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, preparados. Listos. Glúteo. 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 Glúteos. Glúteos. Glúteos máximos. Glúteos peinado. Venga, vamos. Vale, caña. Fuerte ahí. Si quieres puedes aguantar arriba. Tienes esfuerzo isométrico. Es una contracción isométrica. Venga, vamos. Otra más. Otra más. Otra más. Madre mía. ¿Cómo se nota esto? Venga, vamos. Vamos a darle. Último ejercicio. Sentadilla. Lateral. Voy a bajarle a este un poquito porque este va a ser duro. Venga, vamos a meterle. Venga, vamos con todo. Vamos a meterle. Aquí una buena. Mira, para que lo veas de lado. Preparados. Listos. Y sería. A un lado, espalda recta. A otro lado, espalda recta. Es como si hiciese sentadilla una pierna. Porque todo el peso va a recaer sobre la pierna a la que va la pesa. Venga, vamos ahí. Espalda recta. De frente para que lo veas. La mancuerna en el pecho, ¿eh? Que no se te vaya hacia adelante. Venga, aguántalo. Un poquito más. Una más, una más, una más, una más. Una vez regalo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pataca fuertaco. Para toda la familia. ¡Uh! Buen trabajo. ¿Cómo están esas piernas? ¿Cómo están? Quiero que me lo cuentes. Ponlo en los comentarios. Piernas. Glúteos. Todos. Cuadrices, aductores. Isquios. Gemelos. Lo has hecho todo. Así que enhorabuena. Madre mía. ¡Uh! ¡Ostras! A tope, ¿eh? A tope, a tope. Buen trabajo. Ponme en los comentarios qué te ha parecido. Si ya eres un poquito avanzado, puedes hacer alguna vuelta más. ¿Vale? No hay ningún problema. Si la haces, ponmelo, que quiero saberlo. Y con esto está muy bien para estimular las piernas. Podéis hacer esto una, dos, tres veces a la semana. No quiero que hagas aquí todos los días que los músculos tienen que descansar. Deja al menos un día de descanso entre este tipo de... De entrenamientos. Por ejemplo, un lunes y un jueves. ¿Vale? No me hagas lunes, martes y miércoles. Al día siguiente puedes hacer otros músculos. Puedes hacer cardio o lo que quieras. Ahora tú decides, si tienes más tiempo y ganas, pues repetir algún bloque más. Si quieres probar otra de las rutinas que te dejo por aquí, pues genial. O a lo mejor quieres ya estirar un poquito o simplemente ir a descansar. Pues oye, maravilloso. Buen trabajo. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el día. Muy bien.